En el uso de la palabra el diputado Martín Nicolás Medina. Muchas gracias, Presidente. Primero, poder saludar a la familia de Diego Armando Maradona, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus hijas, a sus hijos. Pelusa, como a él le gustaba que le digan, y que su mamá lo llamaba así, nació no en Fiorito, sino en el Hospital Evita de Lanús. En Fiorito recorrió su infancia, cuando su familia vino de Corrientes a buscar un mejor futuro en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Maradona fue el mayor jugador de fútbol de la historia, a mi parecer, y como bien dijo un diputado propinante, nunca buscó ser un ejemplo. Yo como todo adolescente, como niño, cuando lo veía tocar una pelota, me emocionaba, medio burro nunca pude hacer ni un pedacito de lo que él hacía con la pelota, y cuando fui creciendo, identifiqué que la Argentina no lo cuidaba a Maradona, los argentinos no lo cuidábamos. Y Maradona nunca pudo enfrentar sus demonios en la Argentina, Maradona se tuvo que ir a exiliar a Cuba para enfrentar sus demonios. A Maradona le exigíamos más de lo que se le tiene que exigir un jugador de fútbol, y hasta sus últimos días. A Maradona la sociedad le exigía que, sin poder caminar, salga a festejar sus 60 años. A Maradona le teníamos miedo, los argentinos, de que no se enojara y no poder decirle lo que él, ayer lo escuchaba Guillermo Coppola, que repetía una frase que él odiaba. Cuídate Diego, qué lástima que no nos hayamos animado como sociedad a exigirle a Diego que se cuide, exigirle a Diego que nos pueda dar más alegrías y muchas veces sufrir por lo que a él le pasaba. En el fondo, repito, era un hombre de carne y hueso que salió de Fiorito y como él dijo un millón de veces, le pegaron una patada en el traste y lo pusieron en la cima del mundo. Pasan los días y a muchos les sigue doliendo, pero a los que más les va a doler es a sus hijos, a sus hermanas, y sin hacer interpretaciones de lo que puedan desear, creo que como gente de bien que son, lo mejor que podemos hacer los dirigentes es incentivar a nuestra sociedad a que cuidemos a los futuros Maradona, a que no le exijamos a aquellos que triunfan más de lo que les tenemos que exigir, a no politizar a esas figuras públicas que son exitosas en el deporte. A Maradona no le pudimos brindar un homenaje como se merecía, tener un velatorio que recorra el mundo por el respeto que le brindamos a su figura deportiva, pero eso ya va a ser historia. Lo que sí, en este homenaje, poder aprender y que a los futuros Maradona, que la Argentina, gracias a Dios, puede tener grandes jugadores de fútbol, grandes deportistas, que los cuidemos y que no tengamos miedo, que aquellos que no pueden enfrentar sus demonios, decirle cuídate y que no se tengan que ir más del país a cuidarse a otro lado. Ojalá su familia pueda pasar este momento de la mejor manera, ojalá que se deje de politizar la figura de Diego Armando Maradona, ojalá que Diego, cada vez que lo nombremos, siga arrancándonos una sonrisa, una alegría, y que pueda descansar en paz, y que pueda reencontrarse allá arriba con Doña Tota y con Don Diego, que en el fondo eran lo que más los movió toda la vida, sus grandes ejemplos, y que descanse en paz, Diego Armando Maradona. Muchas gracias. Gracias, diputado.